Ya comenzamos, primeramente encendemos el fuego Vamos a ir cociendo una ollita de frijoles Agregamos su cebollita y una cabecita de ajo Y vamos a dejar hasta que ya estén cocidos También vamos a ocupar unos 4 a 5 chiles guajillos Ya desvenados y sin sus colitas Y los vamos a poner aquí en una ollita con agua Con más o menos unas 3 tacitas de agua Para que se vayan cociendo Así que nuevamente encendemos el fuego Y vamos a dejar que estos se vayan cocinando Ya que comenzó a hervir el agua Le vamos a dejar 7 minutos Hasta que ya estén bien cocidos Mientras tanto en otra parrilla Volvemos a encender el fuego Ponemos nuestro comal Vamos a ocupar unos 20 tomates de hojas De estos verdes Vamos a quitarle sus hojitas Y los vamos a enjuagar unas 2 o 3 veces Hasta que no se sientan ya tan babosos Mira también voy a ocupar alrededor de unos 20 chiles De estos de árbol Y si los tuyos tienen la colita Pues vas a tener que retirársela La cantidad de chiles aquí es al gusto Lo que tú quieras agregarle Para esta salsita que vamos a preparar Y vamos a dejar que se vayan asando Sin que se nos vayan a quemar Hay que estar revolviéndoles constantemente aquí Ya que tengan quedado así bien asaditos Mira y antes de que comience la tosadera Pues vamos a retirarlos Ya están listos nuestros chiles de árbol Y aquí mismo en el comal Vamos a agregar Los tomatillos verdes Para que se nos vayan asando Eso si mi gente Vamos a tener que Estarlos revolviendo Así como si Donde quedó la bolita Para que no se nos vayan a quemar Y nos queden bien asaditos Por ambos lados Por todos lados Mira Mientras tanto Los chiles guajillos Ya quedaron cocidos Mira Después de 7 a 10 minutos Ya están Vamos a apagarle Y vamos a reservarlos Mientras se van enfriando Los tomatillos También pues ya quedaron asados Así que Ya los vamos a retirar Vamos a irlos poniendo Aquí pues en el vaso de la licuadora Así que Vamos a comenzar A preparar aquí Nuestra salsa Vamos a agregarle aquí Los chiles guajillos Que cocimos Agregamos los chiles De árbol Vamos a ocupar también Unos 3 a 4 dientes de ajos Se los agregamos Sal al gusto Vamos a agregarle Un poco de agua De la misma cocción Donde cocimos los chiles Para que pues Se pueda licuar Bastante bien Nuestra salsa Y vamos a llevar A licuar Bastante bien Apagamos Y aquí ya tenemos Nuestra deliciosa salsa Dejen les muestro Esta salsa Pues la puedes utilizar Para cualquier guiso Que tú quieras Te va a quedar riquísimo Con cualquier tipo de carne Nuevamente encendemos el fuego Y ahora vamos a poner A cocinar aquí Nuestra carne Yo tengo unas Costillas de res Así A lo largo Y este Vamos a ponerlas A cocer Con más o menos Un litro de agua O hasta que ya El agua Las alcance A rebozar Y voy a agregarle Unos dos pedacitos De cebolla Poquita pimienta Al gusto Unas dos pizcas De comino Y vamos a agregarle La sal Al gusto Como siempre les digo Para que vaya agarrando Muy bien la sal Aquí la carne Mi gente Pues aquí los frijolitos Pues ya Están cocidos Mira ya hasta le puse La sal Y todo ya están Suavecitos Bien blanditos Cocidos a su tiempo Así que Le voy a pagar Y los vamos a reservar Bueno mi gente Aquí llevo una cocción De aproximadamente 50 minutos Como puedes ver A las costillas Pues ya se empieza Pues a desprender La carne Del hueso Ya están A su punto Ya de cocción Este Yo las voy a dejar Un poquito más Guisando En un poco De manteca de cerdo Así que Pues esta agüita Si tú quieres Este Dejarla Que se acabe De terminar De evaporar Para que te queden Super más cocidas O Este Se las puedes retirar Yo se las voy a retirar Porque ya Ya sé que ya están Listas para el siguiente paso Ahora voy a darle Una buena selladita Como ya les digo Le voy a agregar Este Dos cucharadas De manteca De cerdo Ya derritida Para que queden Aquí nuestras Costillas Pues sea Un poco doraditas Para darles Un buen sellado Antes de agregarle El siguiente paso Y vamos a dejar Que se doren Damos la vuelta Y aquí lo que queríamos Es que quedaran Así Mira Que se fueran Así Dando una Buena selladita Así Con la manteca La manteca Le va a dar Pues un Delicioso sabor Aquí a nuestras Costillas Y así Pues tú también Ya las puedes dejar Dorar A tu gusto Que viene el doramiento Que ya las quieras dejar Y para mí Pues así Ya está bien El doramiento El sellado Que le dejé Así que ahora Si vamos a agregarle El siguiente paso Vamos a agregar Nuestra deliciosa Salsa Y que rechine La salsa Le agregué Un poquito de agua A la licuadora O de la misma Cocción Los chiles Se los puedes agregar Para que Aprovechar Pues todo lo que Le quede embarrado A la licuadora Al vaso Ahora aquí Simplemente Pues vamos a bañar Muy bien Nuestras costillitas Aquí de esta Deliciosa Salsita Y vamos a esperar Hasta que ya Rompa hervor Para agregarle Pues el Siguiente paso Y pues al estar Aquí este Guisando nuestra salsa También pues aquí Con la grasita De las mismas Costillitas Y la mantequita De puerco Que le agregamos Pues va a quedar Bien deliciosa Nuestras costillas Que van a chuparse Hasta los dedos Ya verán que si Mi gente Mientras tanto Pues este Si eres nueva Por aquí Te invito A que te suscribas A este canal Y pues este No olvides dejar Tu like Tu comentario Sabes que siempre Te los contesto Un saludo cordial Para todos Mis suscriptores Que siempre Nos están apoyando Aquí nuestro guiso Pues ya está hirviendo Ahora si Vamos a agregarle Los frijoles Y pues estos Frijoles Tu se los puedes Agregar Ya guisados O así como Se los estoy Agregando Yo de la olla Yo no quería Tanta grasa Así que pues Este Se los puedes agregar De las dos formas Y te van a quedar Muy riquísimos Mezclamos Mezclamos bastante bien Para que se integren Los frijoles Con el chile La carne Y todos estos Sabores Que aquí tenemos Ahora Pues aquí es el preciso Momento Donde tú vas a Rectificar De sal Recuerda que Ya los frijoles Tenían La salsa Y la carne Yo ya lo probé Y está A su punto Al gusto Para mí Y También para ti Lo puedes dejar A tu gusto Así que vamos a esperar Ahora aquí Que de un buen Hervor más Bueno mi gente Pues aquí yo ya Le voy a apagar Las dejé yo aquí Por unos 10-12 minutos más Y vamos a revisar Enseñarles Cómo ha quedado Ya este guiso Y bueno mi gente Para preparar esta receta También puedes utilizar Unas buenas Chuletas de cerdo Unas costillas de cerdo O puedes utilizar Hasta pollo Y mira nomás Cómo queda Esta delicia Sus frijolitos Su salsita Esto Huele riquísimo Aquí por toda la casa Y ya con el Alambre que nos cargamos Pues ya Estamos aquí Hasta saliviando Mi gente Aquí Un chilito seco De los que me sobraron Para que diera Un poquito más picante Le agregué Unos cuantos Ahí Gente mira Aquí también Me estoy calentando Unas tortillitas Para acompañar Pues este guiso Así que ya Vámonos a servirlo Y vamos a servir Aquí las costillitas Yo voy a creer Así que me voy a servir Una más Miren nomás Están muy grandes Miren nomás Así con sus frijolitos Arriba Su salsita Aquí con un quesito Fresco Aquí tú ya lo vas a preparar O acompañarlo Con lo que tú quieras Voy a agregar Pues así ya nos queda Pues así ya nos queda Así ya ha servido Las costillitas Los frijolitos Y esa deliciosa salsita Que acabamos de preparar Pues les va a encantar Mi gente Miren nomás Que delicia Así con unas tortillitas Y más Si las preparas Recién preparadas Unas tortillitas Hechas en casa Pues les va a quedar Más riquísimo Este Lixito Si no más Mira Cruz frijolitos Y la salsita Para que quieres más Mira Realmente Riquísimo Tú ya Comételo Como tú quieras Mi gente En tu chichara Así Tipo México Mira La carne Se ve Que se está Deshaciendo De su hueso Mira nomás Esta costillita Así que Con permiso Mi gente Esquisito Es Espectacular Nuestro hueso Gente Pues esto Ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Así que Como siempre Yo no me despido Sino que nos vemos Hasta el próximo video Que mientras tanto Pues aquí Yo voy a continuar ¿Por qué comparison? Ah people But They Get